¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Recuerde, usted puede participar con nosotros, en Twitter, en la cuenta del espacio, en Instagram, y también estamos en TikTok, jrperiodista. Vamos a activar de una vez las transmisiones en vivo, tanto en Instagram como en TikTok. Ya estamos listos. Nuestro invitado el día de hoy, porque vamos a hablar del municipio Santos Michelena, esto en el estado de Aragua. Lo que viene realizando el Ejecutivo Nacional, en las tejerías, en conjunto con el alcalde y con la gobernación, luego, bueno, de esta lamentable situación del deslado. Nuestro invitado es un joven, fundador de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el estado de Aragua, licenciado en educación, profesor universitario. Usted puede hacerle las preguntas que quiera a través de mis redes sociales, yo siempre digo que no filtro nada. Puede hacer un comentario o una sugerencia, arroba jriobobtv en Twitter, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv. Mi cuenta en Instagram, arroba jriobo f, y también estamos en TikTok, jrperiodista. Además, a nuestro invitado, si el equipo de producción lo tiene listo, le gusta este tipo de temas, si lo puede poner, señor director, por favor. Detalles de las tejerías, lo que se viene realizando allí. Vamos a ver el siguiente material audiovisual para que usted conozca a través de Venezolana Televisión, quienes nos escuchan en Radio Miraflores, y hoy también comienza a transmitir este programa, la Radio del Sur, pueda conocer quién nos acompaña el día de hoy. Adelante. De acuerdo a cómo nuestro pueblo nos abrazaba, nos veíamos avanzado, nuestra llegada, y hoy ver este renacer, este esfuerzo extraordinario de hombres y mujeres, todo. En humildad, en solidaridad, en amor, vemos cómo nuestro pueblo sigue creciendo, sigue transformándose, gracias a un presidente obrero, a una mujer hecha pueblo, un presidente hecho pueblo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, recuerden que usted puede participar con nosotros, además hay una etiqueta, numeral a pulso con las tejerías, arroba jriobobtv, en Twitter, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv, mi cuenta en Instagram, arroba jriobobtv, y también estamos en TikTok, jrperiodista, estamos transmitiendo en vivo, nos acompaña Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Mire, yo le quería preguntar algo muy sencillo, hay gente, o algunos periodistas, o algunos que se hacen conocedores, decir que es tejería y no las tejerías, ¿cómo es la cosa? Las tejerías. ¿Es las tejerías? Las tejerías. ¿Está claro? Así, ese es nuestro idiosincrasio. ¿De cuándo tiene usted esa responsabilidad de estar al frente del municipio Santos Michelena? Nosotros tenemos al frente esa tarea que nos ha orientado a nuestro presidente Nicolás Maduro, de transformar, de generar una nueva visión del municipio de hace seis años. ¿Hace seis años? Hace seis años estamos allí generando oportunidades orgánicas, que nos permitan ver un mejor horizonte en el municipio. De hecho, nosotros estamos recibiendo, le recibimos la gobernabilidad a la derecha, a la oposición. Vaya los tiempos que pasó Santos Michelena, y hoy en el Cerro del Nacimiento. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir? ¿El deslave de las tejerías? Sí, el 8 de octubre, porque el 8 nos permite a nosotros reencontrarnos, nos permitió desaprender para aprender, nos dio un nuevo horizonte de vida. Abrazar a nuestro pueblo y permitir reconocernos, y permitir además ver una nueva forma de pensar. Cada vez que nos veíamos a nuestros niños llorando, a nuestras familias, desesperadas, nos ayuda hasta a crecer como ser humano, a ser un nuevo hombre. Y eso nos marcó. Eso marcó el pueblo de las tejerías, marcó nuestro corazón, pero también nos dio la oportunidad de un nuevo comienzo. Hay un par de historias que hayan marcado su vida, de esas personas que usted luego pudo hablar con ellas, luego del deslave, que usted pueda contarlas y compartirlas con nosotros. Yo tengo una particularidad que me gustan mucho a los niños, y en la carretera por americana estábamos haciendo un recorrido con los comerciantes y la banca pública, y se acercó una niña de 3 años, y me dijo, los niños me dicen Pedro Hernández, pero no me dicen Pedro, sino me dicen Pedro Hernández. ¿Nombre y apellido? Sí, me dicen, todos los niños me dicen Pedro Hernández, voy caminando en las calles y me dicen acepto. Y me dice Pedro Hernández, murió mi abuelita, una niña de 3 años, y arrancó a correrse y me tiró en los brazos. Como también una profesora bastante conocida, bastante querida, su mamá momentuante de la vaguada, de la tragedia, las llamó porque ella sentía como le iba llegando el frío en las piernas y iba creciendo el nivel del agua dentro de la vivienda, y le dijo, hija, sáblame, que me estoy ahogando. Segundo después, se cayó la llamada y la conseguimos tapeada. Como otra, que fue un caso muy bien nombrado, que fue de unos trabajadores de la Chery. Falleció uno, lo sellaron a dos personas, falleció uno de ellos, pero la señora que quedó, un milagro de Dios, una bendición de Dios, ella golpeó contra un poste y siguió avanzando con la corriente, quedó en un talud de sedimentación, y ella decía que empezó a sentir cómo crecía el nivel del agua sobre su cuerpo y el frío, y de repente se paralizó, se paralizó, y empezó a bajar el nivel del agua, pero cuando pasaba el nivel del agua, veía cómo pasaban otras personas pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. A ella, para la gracia de Dios, pudieron los bomberos que estaban cercanos, luchando contra la corriente y con el amor de preservar la vida de los seres que estaban allí, lograron salvarlas con una cadena de humanos, pero ella veía cómo pasaban las personas, veía cómo pasó pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. ¿Ahora qué siente esa gente luego, bueno, ya casi tres semanas, o casi un mes de, tres semanas, sí, de la vaguada en la tejería? Veinte días hoy. Veinte días. ¿Qué siente esa gente que, bueno, le narra y le cuenta estas cosas a usted? Primero, hoy mucha tristeza, ¿no? Pero una tristeza que además le permite mover y seguir avanzando y dar su oportunidad de vida. Yo creo que hoy la gente desde las tejerías valora mucho más la vida, valora mucho más la familia. Mucho, en su mayoría, un alto porcentaje, en el momento que atravesaron, pensaban en su núcleo familiar, pensaban en lo que habían dejado de hacer. Y hoy valoran, le dan un valor agregado propiamente al núcleo familiar, a la vida, a abrazarse, a respirar. ¿Por encima de lo material? Por encima de lo material. Por encima de lo material. La vida no tiene precio. Por supuesto, en una vivienda había sacrificio, años de lucha, trabajo. Hay gente que perdió ese sacrificio. Perdió absolutamente todo. Perdió todo, ¿no? Todo. Yo he encontrado personas en la quebrada, frente a su vivienda, observando. Y se han puesto a llevar conmigo y me han dicho, alcalde, 50 años de trabajo, de lucha. Pero estamos vivos, me dicen. Pero estamos vivos. ¿Hay alguna de esas personas con las que usted ha conversado y no quiera marcharse cuando tiene una casa en situación de riesgo? Sí, ha habido un contraste, ¿no? Ha habido un contraste allí. Porque recuerdo que también son 20 días, apenas han pasado 20 días. Esa visión no es porque no se quieran ir. Es por el sentimiento, la corresponsabilidad, el arraigo que ha tenido durante toda su vida en ese espacio, en ese municipio. Ahí creció, ahí recibió navidades. Muchos de ellos nacieron en ese espacio. Es por ese sentimiento. Pero ha tenido mucha conciencia nuestro pueblo hoy y entiende que son zonas de riesgo. Son zonas ahorita no habitables y que es necesario reorganizar territorialmente. Además que el Estado venezolano le está garantizando una mejor calidad de vida. Satisfacer una necesidad pronta, pero además que le permita reorientar y satisfacer la necesidad. Buscar la suprema felicidad de nuestro pueblo que ha sido afectado este 8 de octubre. Fíjense, la mediática ha hecho de todo, pero es innegable el trabajo que viene realizando el gobierno nacional. Yo lo dije al inicio, con la articulación de la alcaldía, de la gobernación, ahí en las tejerías. Pero, ¿qué pasa con la oposición que se ha acercado a ese lugar? Yo he visto algunos videos. Yo vi a Enrique Capriles ahí, cerca de... En Valles de Tejería. Ahí mismo lo dijeron. Con tres personas. Entonces, con tres personas. No pasaba de un pequeño grupo que estaba ahí. ¿Qué le dice la oposición o algunos que se llaman líderes de la oposición que han ido a las tejerías? Bueno, el mejor fallo que ha tenido la oposición venezolana ha sido nuestro propio pueblo. Que han intentado generar un apantomismo, un circo de calle, que se han burlado al dolor de las tejerías. ¿Usted ha hablado con alguno de esos que se dicen líderes de la oposición? No. No he encontrado con ellos. Pero se ha encontrado con nuestra gente, con los líderes. ¿Y qué le dicen ahí? Con los líderes de comunidad. Lo han corrido. Los han corrido, los han insultado, pero además... Pero ese insulto no es en el marco del fatal respeto. Sin el marco, en el dolor, en la burla que ellos hacen con nuestra gente. Nosotros vimos un presidente hecho pueblo, caminando en las calles de tejería, llorando con nuestra gente, abrazando a nuestra gente. Se ha hecho un par de visitas ya. Dos visitas, bien importante. Pero tenemos una vicepresidenta que está despachando de Santos Michalena. Tenemos un gobierno bolivariano que se ha consumido en el territorio. Tenemos una mujer valiente como nuestra gobernadora que ha acompañado en todo momento al pueblo de Santos Michalena. A diferencia de ellos, que si es verdad que han querido ayudar a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestro municipio, llegan con un vaso de agua e inmediatamente viene un selfie. A diferencia de nosotros. ¿El show? El show mediático. El circo de calle. Nosotros no hemos planteado una atención a nuestro pueblo con un circo de calle. Nosotros hemos estado ahí, siendo responsables, atendiendo, con amor, con cariño. Hoy tejería se convierte en un epicentro de solidaridad, de esperanza. Yo escucho a alguien diciendo que en las tejerías está el Estado. Sin duda. Sin duda. Ya yo lo comentaba. Pero también a veces dentro de esta labor hay sus críticas. Si usted tuviese la oportunidad de hacer una crítica de las labores que viene realizando el Estado allí, porque una cosa es que, bueno, usted ha recibido el apoyo de todos los ministerios. Así es. Y de todos los vicepresidentes sectoriales que tienen además guardia en el puesto de comando presidencia. Así es. O algún vicepresidente que usted haya observado que no esté presto a colaborar en las tejerías. Que haya sido más difícil. No, pero es que ha sido una sola voz. Esa ha sido la ventaja de esta avanzada que ha tenido orientada por nuestro presidente. Es una sola voz. Todas las acciones de gobierno nosotros han sido planificadas. Desde un primer momento que diagnosticamos. ¿Sabe quién nos permitió? ¿Quién ha sido la base fundamental de las acciones de gobierno? Bueno, el mismo pueblo. Porque ha sido el mismo pueblo que ha sufrido metamorfosis y que ha permitido generar una oportunidad rápida de gobernabilidad a nivel del territorio. Porque fue con nuestros jefes de calle, jefes de comunidad, que en un primer momento fueron los equipos de rescate. Pero en un segundo momento, búsqueda. En un tercer momento, logística y acompañamiento del territorio. Pero toda esa logística puede tener alguna falla. Y usted puede decir, bueno, la falla que llevo en la logística es la siguiente. Y alguna, debe haberla. Porque nadie está preparado 100% para una vaguada. Como lo decía en la teoría, usted no estaba preparado. No, estaba preparado, obviamente. No estábamos preparados. El primer momento fue, bueno, incurrir en la comunicación. En la comunicación que, pero fue impactada por todos los escenarios. A nosotros en una situación de catástrofe como la que se dio en Santos Muchalena, por supuesto que habían debilidades en un primer momento. Pero esas debilidades fueron corregidas. Pero fíjense, el vicepresidente de planificación estuvo aquí la semana pasada y él decía que, bueno, que ya se habían tomado, ya sabía cuál era la situación de riesgo mucho antes del deslado. ¿Qué respondería usted a esa afirmación del vicepresidente? Bueno, pero es que nosotros, es producto de un hecho natural, producto de un cambio climático. Nosotros teníamos, nosotros, esa gran cuenca se ve atendida además por unos ríos que estaban inactivos en otros momentos de lluvia. Además, dos días antes ustedes habían recibido el impacto de... Claro, pero de río Tuya, ¿me entiendes? Que venía con una crecida. Río Tuya atraviesa varios municipios del eje este. Entonces hay una gran sedimentación. Algunos talúques se pudieron haber estado, se veía presentando por toda la recorrida del río. Pero nosotros estábamos atendiendo esos elementos. Bueno, pero es un hecho natural, un cambio climático. Nosotros se activaron algunos ríos que propiamente, nosotros tenemos tres ríos activos constantemente, que atienden en quebrada a los patos. Pero tenemos otra serie de ríos que estaban inactivos y producto de la alta densidad, producto de la alta lluvia que se generó. Nosotros recibimos lluvia en hora y media, dos horas, de lo que se pudiera recibir en un mes. ¿Hay algunos que opinan que no estaba acorde el mantenimiento del dragado de ese río? Bueno, pero eso es una opinión bastante subjetiva de algunos actores que forman parte del amarillismo. Porque nosotros habíamos hecho un mantenimiento constante en quebrada a los patos. Nosotros habíamos hecho un dragado. Entonces significa que no es un tema del dragado, no es un tema de mantenimiento. Fue un tema de una alta, un alú, torrencial, producto de los cambios climáticos. ¿Usted conocía que las casas que estaban ahí, los comercios que estaban ahí, estaban en situación de riesgo? Sí, lógico. ¿Pero lo sabía? Claro, lo entendíamos. Lo entendíamos que estaba en situación de riesgo. En los últimos 20 años ha habido un crecimiento importante en las diferentes áreas. Eso fue parte de ese contraste y de esa conciencia que también va a subir a nuestra población. ¿Y por qué, si lo sabía, no tomaron acciones para prevenir esto que sucedió? Las acciones preventivas que nosotros estábamos haciendo es precisamente el mantenimiento y el dragado. Que permitía a nosotros, fíjate que durante, yo tengo 6 años de gestión allí, y no había impacto. Le repito, por lo menos, estaba el mantenimiento y el dragado, pero se permitía que construyeran muy cerca de allí. Yo lo vi. Nadie me está, no me lo está contando usted. Yo estuve ahí en el lugar, y lo vi, y usted me vio ahí. Y yo lo vi, y permitieron que se construyera al lado del río Los Patos. Claro, pero fíjate, pero es que no se permitió que se construyera de hace un año, de hace dos años. Ahí toda la mayoría de esas casas, yo tenía algunas casas incluso con distribuidas. Tú ves unas infraestructuras correctas en el hecho. Ah, pero en un momento de esa época, de esa historia, de ese crecimiento poblacional, bueno, hubo una irregularidad, porque no había ninguna ordenanza que permitieran cohibir el crecimiento de las infraestructuras en zonas... ¿Sería su autocrítica? Sería, claro, por supuesto. ¿Usted lo asume como un error suyo? Bueno, lo asumo como un error porque tenemos que... Soy el alcalde, pero eso no tienen 4 años allí, ¿me entiendes? Eso es una crecimiento, nosotros tenemos familias que tenían 20, 18 años, 15 años allí, que es lo que te hablo del crecimiento proporcional que ha habido de la población durante estos últimos años, en toda la zona. Ya sería una oportunidad de mejora, de no repetir los errores. Claro, y ahí estamos avanzando en una serie de ordenanzas de zonificación de riesgo que nos va a permitir, yo te lo decía en comienzo del programa, de Salprender para Aprender, nosotros tenemos que avanzar ahora con una política de Estado responsables que nos permita asumir y reorientar territorialmente las acciones para el crecimiento poblacional, pero además para el nuevo reordenamiento territorial con todas las infraestructuras, instalaciones sociales y las acciones que vengan a beneficiar a nuestro pueblo, pero ahora con una acción preventiva en materia de riesgo. ¿Qué le dice usted a esos opinadores que mencionan que lo que está haciendo el gobierno nacional en las tejerías es política? Que trabajen, que trabajen, porque nosotros no hemos hecho ningún tipo de acción que no sea más allá de la atención solidaria, humana, que es el eje transversal de nuestro proyecto político. Nosotros no hemos estado en ningún momento, si tú revisas mis redes sociales, por ejemplo, yo vine, estoy haciendo un reencuentro estas últimas semanas, porque nosotros no tuvimos tiempo, sino más allá de atender a nuestro pueblo. Nuestra visión fundamental inicialmente fue atender a nuestro pueblo, preservar la vida, garantizar, restablecer la cotidianidad de nuestro pueblo, avanzar en una política de atención inmediata. Ese es parte, insisto, insisto, es ese contraste, es ese imaginario que ha intentado generar la oposición venezolana. Yo te puedo decir algunos elementos que ellos intentaron manipular, como que no estaban llegando las ayudas, se estaba prohibiendo las ayudas en el territorio llegar a nuestro pueblo. No, 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 porque eso es parte de lo que ellos siempre han hecho. Siempre ha sido. No dejan llegar la ayuda humanitaria. Lo mismo lo hicieron en la intervención en la frontera. ¿Ah, qué quieren que nosotros permitamos? La anarquía. Nosotros somos un Estado responsable y teníamos que organizar, teníamos que generar las condiciones para nosotros logísticamente poder avanzar y poder que la ayuda llegara donde tuviese que llegar. Pero en ningún momento se prohibió. Solo garantizamos la estabilidad Garantizamos el orden para ir avanzando Políticamente los resultados clave de eso Bueno, en menos de 24 horas Restablecimiento del sistema eléctrico en su totalidad Nosotros desperdimos el 85% Del sistema hídrico del municipio Hoy yo te puedo decir que estamos al 100% De todas las fuentes hídricas del estado Perdón, del municipio de Santos Michalena De las zonas afectadas y no afectadas De las zonas afectadas, exceptuando El Vesbol Parte Alta, Andrés Bello Antonio José de Sucre, porque se llevó toda la tubería Y producto de tu pregunta inicial que me hiciste En torno de cuál es nuestra nueva responsabilidad Cuál es nuestra nueva visión Bueno, nosotros en el marco del mapa de riesgo Estamos ubicando y reorientando Donde van a ser las otras fuentes hídricas Para que sea atendida y para que no corramos riesgo A futuro Yo estuve en la línea 3 La línea 3 Caña del Mamón 12 familias afectadas ¿Hay agua portuguería? Las rosas La línea 3 hay agua portuguería y Caña del Mamón Pero cuando yo fui no había Claro, porque te acabo de decir que hoy estamos llegando al 100% Esa es una población que se atiende de Pozo Willy Que atiende un tanque de 6 millones de litros Y en efecto de gravedad atiende a toda la población La línea 3 se atiende con un sistema de rebombeo Que se atiende del Willy Que atiende directamente a las veras Y de las líneas 3 sube el sistema de rebombeo Y atiende a la población En ese momento teníamos un impacto negativo En los sistemas de rebombeo Recuerda, son pozos, sistemas de rebombeo, distribución Nosotros en 20 días restablecimos También están haciendo un trabajo en el Javillar En Javillar En Javillar tuvimos una afectación producto de Río Tui Que fue en el sector Tuvimos afectación 27 de febrero Pero también tuvimos afectaciones en Santa María Que fue bien impactado por Río Tui Porque el problema es que nosotros tuvimos un impacto De 5 quebradas al mismo tiempo 5 quebradas al mismo tiempo No es nada más quebrar a los patos Que te impactó más de 3600 familias Nosotros tuvimos una importante afectación de Grisa de Aragua Una quebrada También en Cañarro y Pineda otra quebrada En Tinapoy otra quebrada La principal que es el gran béisbol Curiepe Y el señor que se llama Río Tui Que inicia su cabecera en Santos Michelena Porque en Revenga se llama San Pedro Bueno, le recordamos a la audiencia Que nos ve por Venezolana de Televisión Nos escuchan por Radio Miraflores Y también por la Radio del Sur Estamos conversando con Pedro Hernández Alcalde del municipio de Santos Michelena Recuerde, usted puede participar con nosotros Ya hay algunos comentarios ArrobaJRioboBTV en Twitter La cuenta del espacio ArrobaPulsoPisoBTV Mi cuenta en Instra ArrobaJRioboF Y también estamos en TikTok JRPeriodista Le pregunto ¿Qué hubiese sido la historia de las tejerías Si no hubiese pasado la vaguada? Hubiésemos dado la continuidad Del trabajo que hemos venido haciendo Una capital social Que venía reivindicando Y orientando nuevos horizontes Nosotros teníamos El casco central Tenía 15 días De haberse rehabilitado de forma integral Canchas de grama artificial ¿Se perdió ese trabajo? Todo ese trabajo se perdió Se lo llevó el río Es donde el impacto del casco central Tú tuviste allí El casco central El puente Bueno, toda esa zona Ahí impactó la cancha Puso en zona de riesgo La cancha de grama artificial La erosión Y el impacto que generó el río Con la expansión Afectó la cancha de grama artificial Afectó también las tuberías Y el drenaje del gimnasio municipal Hubo una afectación directa En todo el casco histórico De las tejerías Una afectación de dos zonas comerciales Como esa Como es el mercadito 46 comerciantes afectados Como es Lollada 21 comerciantes afectados En la zona del casco central 115 comerciantes afectados Pero además Tuviste un impacto En la zona industrial De 31 industrias Afectadas de forma directa Entonces ha sido una gran Una gran tragedia Bueno, por supuesto La pérdida de 56 aéreos y heroínas Que hoy dan paso A la reconstrucción A la reverdecer De la nueva tejería ¿Cuánto tiempo Podría tardar el Estado En recuperar las tejerías Al 100%? No, darte un Una fecha Muy complicado No, no es complicado Porque nosotros estamos trabajando En un plan de desarrollo estratégico local El vicepresidente Ricardo Meléndez Decía que era un riesgo Es decir Claro, yo no te daría fecha Yo lo que te daría Es en las acciones Que estamos haciendo Estamos haciendo Un plan de desarrollo estratégico local Que tiene varias etapas A corto, mediano Y largo plazo Esas etapas Por supuesto Generan una serie De infraestructuras Generan una serie De proyectos De obras En diferentes áreas Que nos va a permitir Recuperar paulatinamente Todo el municipio De Santo Michelena Cualquiera pudiese creer Que era imposible Recuperar en 20 días El sistema hídrico Del municipio O restablecer El sistema eléctrico Nosotros estuvimos Con el embajador de Qatar Hace dos días Y él decía Que en otros países Que él había tenido la experiencia Ayer estaba allí Ayer estaba allí Entonces en otros países Donde había sucedido Escenarios parecidos a esto Pasan meses Y el estado El municipio La localidad Le cuesta mucho recuperarse Y nosotros decir Que apenas 7 días De una catástrofe Nosotros estábamos Dando apertura Nuevamente A nuestras instituciones educativas Recuperando 20 instituciones educativas Dando el inicio a clase Retomando La vida cotidiana De nuestro pueblo En 7 días Yo creo que Es bien fundamental Lo que estamos haciendo Yo vi también Ahí en las tejerías A algunas ONG Que están haciendo Bueno recorrido Y también vi ¿Cuál es el papel De la ONG Y de ACNUR En el tema De las tejerías? Es un papel político El papel que ellos Han planteado Tenemos una reunión Con la vicepresidenta Hicimos unas mesas De trabajo Donde ellos pusieron A disposición Diferentes apoyos En el contexto Internacional Pero al mismo momento Reconocían el trabajo Del gobierno bolivariano Que en los estándares Internacionales Para este tipo de eventos Bueno El gobierno bolivariano Había asumido Con mucho alcance Responsabilidad Inmediatez Las acciones Estaban muy sorprendidos Estaban muy sorprendidos Ellos han generado Algunos apoyos Han generado Algunas logísticas No hay un saboteo De su parte No Ha sido una articulación Directa con nosotros En este momento Tuvimos una reunión Con la vicepresidenta Pero ha sido Porque hay un estado Hay un orden ¿Ves? Hay un orden No hay una anarquía Nosotros hemos abierto Los corazones A todos los que quieran Venir a ayudar Ahora lo que no se puede permitir Sin distinción política Sin distinción política Ahora lo que no se puede permitir Es la partidización Y la politización De cada una De las acciones O de la situación De la situación Porque eso Si estás atropellando Y estás juzlando Del pueblo Como lo hicieron Los dirigentes De la oposición Que intentaron Con selfie Caminar con tres personas Y llegar con una bolsa De pan Que el pan Que el pan es importante Para nuestro pueblo Es un alimento Pero no una Algunos influencers también Si Fueron artistas Fueron Pero bueno Nosotros Eso da fe A la democracia Que tiene nuestro estado Venezolano Eso da fe A la participación A la particularidad Que nos representa A nosotros Cualquiera fue Al municipio Santos Michalena Venezuela fue Al Santos Michalena Te lo decíamos En este momento Tejería Se ha convertido En un punto De solidaridad De fraternidad De humanidad Este es un tema De humanidad Este es un tema De proselitismo político El presidente Tú no lo viste Caminando las calles De tejería Fue el presidente De la república Pero lo viste Hecho pueblo El presidente Nicolás Maduro Caminó como pueblo Solidarizándose Solidarizándose En ningún momento Generó un protocolo Presidencial Él se sintió Padeció Sintió lo que estaba Sintiendo nuestro pueblo Y tomó algunas decisiones Una de esas Es un bono especial Para Sí, claro El presidente ¿Cuánto es ese monto Del bono Que ha entregado A este estado? Nosotros hemos entregado En cambio En paralelo Estamos hablando Entre 450 dólares A mil dólares Que le dio A cada uno De los jefes de familia Atrás del sistema patria Un bono Que se le dio A todas las zonas Afectadas En el municipio Centro de Michelena Pero también Ha generado unos bonos Atrás del sistema patria Para los comerciantes Si una persona De esas comerciantes Por ejemplo No está registrada En el sistema patria Se hizo un despliegue Con Somos Venezuela Donde se hizo un levantamiento Una caracterización Bajo la supervisión De los jefes de calle Jefes de comunidad Y el diagnóstico De que existe una realidad Con esa persona Se escaneaba directamente Con los brigadistas De Somos Venezuela A través de la vicepresidencia social Lo registran de inmediato De inmediato Nuestros muchachos Y nuestras muchachas En el despliegue territorial Escaneando Pasó muchísimo Pasó muchísimo No se habían registrado No creían en el sistema patria Pero hay una tensión De la revolución bolivariana Y un escaneo directo Muchísimas veces nos pasó Y además Una de esas caracterizaciones En los comerciantes Y comerciantes Que le llegó Le llegó un bono importante Pero además de eso El presidente ha orientado A asumir A las empresas afectadas A asumir la nombra En el recorrido Hay colombianos Colombianos Portugueses Que hacen vida ahí Chino Chino Y son embajadores Que nos han visitado Ahora bien Si hay un comerciante Yo estuve escuchando La locución de Slay Festado En la Chery Que por cierto Te lo voy a preguntar ¿Esos carros eran nuevos O esos carros Estaban haciendo Eran un taller mecánico ahí? En el diagnóstico Se planteó Que eran carros Que estaban Que les faltaban respuestas Les faltaban respuestas Y estaban inhabilitados Y presentaron Los elementos En torno a eso Pero esos carros Estaban nuevos ahí Sí Pero eran carros Que entran en la producción Y que tienen algún defecto Generan algún Algún elemento En materia de calidad Que no pueden salir A la venta pública Y eso fue lo que Se planteó en ese momento O sea no eran carros Que estaban ahí Escondido No, no escondido No lo digo yo Hay gente que dice Bueno esos carros Están ahí Y no lo han entregado O asignado Y bueno Se perdieron en la aguada Claro Nosotros en el diagnóstico Lo hicimos Incluso hicimos un recorrido Con el contralor En esa zona Y presentaron Es difícil hacer un diagnóstico Luego de una aguada Cualquier carro Se echa para ahí Claro Pero la producción Nosotros tenemos A través de Hacienda Hemos generado Todos los mecanismos Necesarios Para hacer los levantamientos De daño Pero también para ver El comportamiento productivo Que tenían que Cada uno en las empresas Te lo comento ¿Por qué? Porque el presidente De otra orientación Asumir las nóminas De todas esas empresas Eso es una victoria temprana Para nuestro pueblo El reconocimiento No nada más La rehabilitación De la zona industrial Desde el punto de vista De infraestructuras Desde el punto de vista De servicios De vialidad Sino también Nuestro presidente Orientado A subir las nóminas De las diferentes empresas Entonces es un contraste Que nos va a permitir La reactivación económica local Si usted es un empresario Yo recuerdo Un señor Colombiano Que perdió su camión No sé si usted Lo conoce ¿Se acuerda su nombre? Perdió el camión Y por ende el negocio ¿Cuánto tiempo Usted tardaría Para recuperar nuevamente Su empresa O su micronegocio Por así decirlo Su emprendimiento En tal caso Bueno nosotros Antes de salir ahorita Al programa Quiero estar agradecido Agradezco por invitarme El espacio Antes de salir Al programa Estaba reunido Con el presidente Del banco bicentenario Y ya hemos hecho Un avanzado bien importante En tan solo 20 días Una carixta ¿Cuántas empresas ¿Cuántas empresas se perdieron en...? 31 afectadas directamente? ¿Usted cree que las 31 Pueden levantarse? Claro Estamos apostando a eso El presidente ha dicho Que vamos a avanzar Una cosa es apostar Y otra cosa es la realidad Bueno yo apuesto a eso Porque tengo la responsabilidad Y vas a tener un alcalde Y tienes un presidente Un gobernador Que va a estar al frente Para que se cumpla Lo que hemos ¿Está consciente Que hay gente Que apuesta y pierde? Bueno Nosotros La revolución bolivariana Nuestro comandante Chávez Nos enseña a nosotros Que los revolucionarios Son un punto Otro punto En la línea recta Nosotros no estamos Con ambigüedades Nosotros asumimos Responsabilidad Frente de nuestro pueblo Y cumplimos El que apuesta No puede perder Puede perder Pero no sabe Si ese es el caso Pero no es el escenario En la tejería Que renacerá Bien Bueno recuerde Usted puede participar Con nosotros ArrobaJRioboBTV En Twitter La cuenta del espacio ArrobaPulsoPisoBTV También estamos En Instra ArrobaJRioboF Y en TikTokJRPeriodista Hay una etiqueta Pulso Con las tejerías Ya tenemos casi Treinta minutos Conversando Para pasar muy rápido El tiempo ¿Cuál es su red social? No diga que no utiliza TikTok Porque hay gente Que dice aquí No, yo no utilizo TikTok Es el futuro Sí, claro La plataforma 2.0 Claro Pero no tengo Si uso poco TikTok Uso poco TikTok Uso poco TikTok Pero uso más Instagram Y Twitter Cuando yo escucho Algunos No, pero yo creo En la nueva era digital Está bien Yo no estoy diciendo nada No me ha dejado terminar De hacer Se está adelantando Los acontecimientos Mi invitado Fíjese Cuando yo escucho Algunos diciendo Que no tienen TikTok O que no participan mucho Siempre recuerdo Que el presidente Nicolás Maduro Ha llamado a la gente A participar en el TikTok Porque eso Deja a veces Entredicho Que la batalla Comunicacional Y la batalla Que ha pedido El jefe de Estado De la revolución Es en todas las redes Entonces Así es ¿Qué le parece a usted Dar la batalla En unas redes Y otras no? Sí, ha sido No, es que insisto Yo creo que esa era digital Y lo tengo Pero dado la batalla En una y otras no Sí Entonces tú me dices Ahí Retomando tu pregunta ¿Alguna debilidad Que tú quieras Puedas asumir? Bueno, es una debilidad Comunicacional Que yo tengo que mejorar Que debo asumir Y que me comprometo A asumirla contigo Es más Te invito a que me sigas Por TikTok Está bien A partir de mañana Para el usuario A Hernández Pesú A partir de mañana Me sigue Muy bien Lo puedo hacer oír Si usted quiere Vamos a la pausa Ya regresamos con más De Apulso No se aparte Bueno, continuamos Su programa Apulso Estamos conversando Con Pedro Hernández Alcalde del municipio Santos Michelena El trabajo bueno Que se viene realizando En las tejerías Recuerden Se puede participar Con nosotros Arroba J.Riubó BTV en Twitter La cuenta del espacio Arroba Pulso Piso BTV Mi cuenta en Instagram Estamos transmitiendo en vivo Arroba J.Riubó F y también estamos en TikTok J.R. Periodista Yo le voy a hacer Algunas interrogantes Y algunos comentarios Que tiene la gente En las redes sociales Dice Cruz María Sotillo ¿Qué va a pasar Con el matadero de las tejerías? ¿Para cuándo le van a meter La mano y a ponerlo operativo? No, el matadero de las tejerías Primero meterle la mano Lo estamos haciendo De hecho El vicepresidente Tarela Y Sami Ha generado una comisión Junto a todo su gabinete Y el municipio Y el estado Que nos va a permitir La reconstrucción económica local Y uno de los voceros Que está dentro Por parte del sector empresarial De ese comité Es precisamente Los dueños del matadero Solo que El matadero quedó En una zona de riesgo Según el mapa de riesgo Que han destacado Nuestros científicos Y los responsables de área Estamos reubicando Eso fueron parte De la nueva orden Reordenamiento territorial Desde el punto de vista productivo La zonificación De riesgo Que estamos haciendo En virtud de generar Una oportunidad productiva Pero responsable De hecho La tarea Tienen los mismos Los mismos compañeros Presidenta Y dueños del matadero El presidente Me dio esa tarea ¿Se va a construir ahí mismo? No En la tejería El presidente Me dio la Claro Estamos buscando Los espacios factibles Para la construcción Estamos hablando de un matadero Hay unas especificaciones ambientales Que tenemos que evaluar Era lo mismo que le decía antes Permitir a veces Construir cosas Donde no se debe Claro No es su culpa Pero se hizo Claro Pero yo no voy a cometer Los errores Que cometieron otros Por eso estamos siendo responsables Y estamos generando Una oportunidad de zonificación Dice Sarayet y Naure Saludos Julio Es difícil sacar a la gente En este momento ¿Cómo hubieran reaccionado Si les dicen antes? ¿Qué tenían que salir? Además Este alcalde Tiene poco tiempo en su cargo No creo que tenga responsabilidad En la repoblación Bueno Si tengo una gran responsabilidad De la nueva tejería Tengo una gran responsabilidad De los espacios Que vamos a construir Para el buen vivir De nuestro pueblo Y por eso Esa responsabilidad recae En tener una zonificación coherente Alejado de las zonas de riesgo Es una responsabilidad Que recae como alcalde En el desaprender para aprender En construir una nueva cultura Una nueva concienciación Preventiva en materia de riesgo En el municipio Yo no puedo asumir Las acciones Irresponsables De otros estados De otros gobiernos ¿Me entiendes? ¿Qué pasaron por allí? ¿Qué pasaría si hoy Llueve el doble De lo que llovió El 8 de octubre En las tejerías? Hoy llovió bastante ¿Tanto como ese día? Llovió muy fuerte No, en menor cantidad Obviamente ¿Pero qué pasaría entonces? Ahí le hago la repregunta ¿Qué pasaría si Llueve el doble De lo que llovió Ese 8 de octubre? ¿Estamos preparados? Hemos hecho un gran esfuerzo Para estarlo Hemos hecho un gran trabajo A través de obras públicas Que nos ha permitido Mitigar los riesgos A nivel de todas las ciudades ¿No es lo mismo Hacer un esfuerzo No es lo mismo Hacer el esfuerzo Para estar preparado Que estar preparado? ¿Está o no preparado? No, estamos preparados Nosotros tenemos Unas estructuras A nivel del territorio Que nos da Hoy nosotros veníamos Venía vía Caracas Y yo estaba evaluando Y estaba escuchando Y tenía control De lo que estaba pasando En cada una de las zonas de riesgo ¿No se desbordaría Ninguno de esos 5 ríos Que usted dijo? Bueno, definitivamente Esa es una opción Que se escapa En lo que pueda pasar En una acción natural ¿Cuándo van a hacer El embaulamiento De esos ríos? ¿Se puede? Se está evaluando Una serie de proyectos hidráulicos Insisto No quiero que olvides Que son 20 días De la tragedia Pero lo estoy olvidando Lo estoy preguntando Para saber No, no, pero por eso Le estoy, si me permite Le digo en torno a ello Que estamos trabajando Con todas las instituciones Competentes Para hacer la planificación Estratégica Que nos permita a nosotros Avanzar desde el punto De vista urbano Y desde el punto De vista social Para el reordenamiento Territorial Para la zonificación De riesgo Y así nosotros Empezar a generar Pero por supuesto Que nosotros Para poder tener Esos espacios ahí Tenemos que hacer Una serie de obras Lo ha dicho El mismo presidente Lo ha dicho Las diferentes autoridades Competentes Tenemos que hacer Unas obras hidráulicas Tenemos que hacer Una serie de acciones Y ya lo hemos comenzado a hacer Estamos haciendo Un trabajo importante Con maquinaria Tenemos diferentes Frentes de trabajo Que nos han permitido El dragado El mantenimiento Y el encauce De la dirección De los ríos Fíjese Ya tenemos Vía streaming Vía Zoom A dos compañeros Colegas Está con nosotros Maelén García Periodista de Telesur Estuvo cubriendo también allí Ha estado acompañando En las tejerías Haciendo un trabajo Además de documentación De lo que allí Ha sucedido Y qué va a pasar luego Y también está Guillermo Villegas Periodista de ABN Si lo podemos presentar aquí Señor director Por favor Ahí lo tenemos Mi compañero además Guillermo también De esta planta televisiva Corresponsal Bueno vamos a comenzar Con la dama Maelén García Buenas noches Maelén Te escuchamos Tu interrogante Para el alcalde Por favor Buenas noches Buenas noches alcalde ¿Cómo está? Bueno quisiera saber En principio Ya sabemos que Todas las casas Que están a la orilla Del río Van a ser demolidas Pero cuántos metros De cada lado Ahora se va a reestructurar Esta área Y esta zona Y esta población ¿No? Y otro tema Que tiene que ver Con La seguridad Allí hace meses Ocurrió Bueno Una situación Con Una banda delictiva Por supuesto Que ahorita No se mira Nada de eso Es el ser humano El centro De la atención ¿No? Y entonces quisiera saber Qué ha pasado Con ese tema Justamente En esa zona Pero Bueno Son dos preguntas Este tema Que tiene que ver Con el aspecto De reconstrucción Cuántas familias Van también Reubicadas Me decía el ministro De la vivienda Hoy que van 41 Cuántas faltan más En cuánto tiempo Y bueno Esa sensación De De esperanza ¿No? Que la gente Siente Allí En las tejerías Y En cuánto tiempo Se va a recuperar También ese Ese pueblo ¿Puedes responder? Tiene buena memoria Porque no lo vi anotando Claro Claro Es más La pregunta Número uno Está bien Vamos a la pregunta Número uno En torno A las características Técnicas Que permita Nosotros evaluar Las zonificaciones De riesgo Todas las zonas De riesgo El mapa Que hemos levantado Como un solo gobierno Responsable Hemos planteado Del lecho del río 5 metros Y 20 metros En la continuidad O sea 25 metros Al lecho del río 25 metros Al lecho del río Eso es lo que se ha planteado En un primer momento En las diferentes Todas En todas Las zonas De la quebrada Eso nos va a permitir A nosotros evaluar Bueno Cuáles son las viviendas Que están en riesgo Cuáles son los escenarios Que se pueden plantear De no ser habitada Esos espacios Qué escenarios Se pueden plantear Que definitivamente Lo estamos realizando Y lo estamos aterrizando Desde el plan de desarrollo Estratégico Desde lo local En relación A la situación En el marco de esto En el marco de esto Porque se nos han presentado Diferentes acciones Que han intentado De otros espacios Que no son del municipio Han intentado Meterse en algunas De las casas Han intentado Meterse en algunos Espacios de las industrias Y nosotros De ese despliegue Militar En torno al tiempo Te respondo lo mismo Querida Madeleine Te respondo Estamos construyendo Un plan Que vaya a mediano Corto Y largo plazo Según sean las características En torno al mapa De riesgo En torno a las diferentes Obras hidráulicas Que va a tener un impacto Para nosotros Avanzar En otras En otras infraestructuras Lo que sí te puedo decir Es que hemos tenido Un impacto inmediato A nivel de Asistencia de salud Hemos recuperado Cuatro espacios de salud Pero también hemos recuperado Veintiún instituciones educativas Eso da fe De un recuperamiento Inmediato Del renacer De la nueva tejería Los servicios públicos Lo hemos establecido Tú vas hoy Madeleine Y caminas en las calles De tejería Y los comercios Una gran parte De los comercios Ya abrieron Sus puertas El tejerigueño Está retomando Por supuesto Con la mente fresca En torno a lo ocurrido Del 8 de octubre Eso es un dolor Que seguimos teniendo En el corazón Pero hemos retomado Todas las diferentes actividades El transporte público Ya está retomando Se está haciendo Un trabajo bien importante A nivel de la carretera Panamericana Hay unas acciones En otras áreas Que nos permitan Nosotros ir consolidando En materia de electricidad Cubriendo zonas De silencio Desde el punto De vista hídrico En fin Tenemos una gran esperanza Un renacimiento De las tejerías Más temprano que tal Hay gente que se ha querido ir De... Porque siente Y ya está catalogada Así como A una casa En situación de riesgo Que se ha querido ir Y no ha sido trasladada Nosotros Tenemos un levantamiento Desde el quinteto Quiero explicarte esto No es simple y llanamente La vocería del Estado Es que tenemos Una unión cívica Militar-policial Como te lo dije Pero tenemos un compañero De las Fuerzas Armadas Bolivarianas Pero no me responde Si es así o no Ya sé cuál es el plan De la articulación Claro Hay gente que se ha querido ir Y no ha sido trasladada No, pero te lo caracterizo Porque no ha sido así A veces me lo caracterizo O me lo adorno Pero no me responde No, adorno No, yo soy alcalde Yo no soy decorador Entonces Nosotros Hemos querido hacer Hemos querido Avanzar en una orgánica Para que no suceda eso Para que no suceda eso ¿Por qué, hermano? Porque también A veces la gente Intenta pescar en Río Rehuelto Y nos hemos conseguido Personas de otros municipios Que dicen que son afectados De otros estados Incluso hemos conseguido Personas de otros estados Que dicen que son afectados Yo me quiero ir a un refugio Y cuando vamos A una investigación Una caracterización Vemos que no Que no son de allí Pero las zonas afectadas Caracterizadas Diagnosticadas Por la que era Misión Vienda Venezuela Diagnosticadas Por nuestro quinteto Han sido trasladadas El que no ha sido trasladado Es porque está En un refugio solidario El resto Todos han sido trasladados Al refugio Te lo decía Lo de Samadilén ahorita Las familias que tenemos En el refugio Si teníamos 71 familias Y ya hemos avanzado Hoy con 41 Que tienen una vivienda digna Recibió un mensaje Del ministro Antes de entrar Y tenemos la buena noticia Que va a avanzar En otras asignaciones De vivienda En fin Nosotros tenemos Un control en eso Y hemos avanzado Responsablemente En la asignación Yo si le podría asegurar Que en el sector La línea Sector La línea Tres La línea tres Sector La línea tres Y la otra Que usted me corrigió Ahorita Las rosas Las rosas Las rosas Hay personas En situación vulnerable Y en condiciones De su vivienda Por el tema De aguas negras Y por el tema Que usted me hablaba De la quebrada allí La línea sector Tres Tiene una afectación De una falla de bordo Está bien Pero hay gente Que se quiere ir A refugio Y no ha sido trasladada Se lo puedo asegurar Yo Bueno Sería interesante Que me lo dieras A conocer Me parece muy bien Este espacio es para eso Sería interesante Que me lo dieras a conocer Porque en el marco De las rosas Nosotros tenemos allí Una caracterización Bien coherente Y la mayoría De las personas Hoy hablaba En materia de las rosas Hoy hablaba con Unas familias Que habían tenido disposición Eso ha sido poblatino Ha sido poblatino Porque en un primer momento Nuestras familias Han querido estar En refugio solidario Bueno Pero el refugio solidario Tiene un tiempo también corto ¿No? Pudiste haber Lo atendimos Una primera semana Y entonces Bueno mira amiga Tienes que irte a otro espacio Y en el marco De ese otro espacio Bueno Han tenido la disposición Quizá puede ser Un elemento Que estos dos días Ha tenido la disposición Porque nosotros Hemos avanzado Con la atención En los refugios solidarios A cada una De las familias Afectadas Y en la línea Y Cañal-Bamón Son 12 personas Que están afectadas Pero no hay No fue que perdieron la casa Están en una zona de riesgo Bueno Pero es que toda tejería Está en una zona de riesgo Su crecimiento Ha sido proporcional A los diferentes cerros Y los diferentes espacios Nuestras torrenteras Son las calles Tenemos una afectación ¿Desde cuándo No recorre esos tres Tres sectores Que yo le acabo de mencionar? Como hace tres días Ok Como hace tres días Tengo 23 sectores Afectados Incluso para ir a Javier Para ir a Yo le decía Que yo le podría decir Que Quienes son Esas familias Porque las conocí Las conocí Pero la verdad Que no debería hacerlo yo Yo le invito Que haga el recorrido nuevamente Y bueno Ahí podemos conocer Claro Porque el recorrido Es permanente Con la gente Por supuesto Y hay una articulación Que debemos ir corrigiendo Lo que tengamos que corregir Hay unas alertas Que tenemos que hacer Y sobre todo Para garantizar La satisfacción De las necesidades De nuestro pueblo Nosotros estamos para ahí Esa es nuestra tarea Está el trabajo Escuchar a nuestro pueblo Y darle respuesta Fíjese Vamos con Guillermo Villegas Periodista de AVEN También corresponsal De Venezolana de Televisión En Aragua Adelante Guillermo Gracias a Maylen García Por su intervención Buenas noches Julio Buenas noches Alcalde Bueno Mi pregunta O mis dos preguntas Son las siguientes El eslogan O uno de los objetivos Que se ha planteado El alcalde Pedro Hernández Es la reconstrucción De la nueva tejería Ahora Luego de la vaguada Muchos de estos proyectos Quedaron paralizados Ahora ¿Cuáles son las acciones Estas acciones Que el alcalde habla A corto, mediano y largo plazo Para volver a tomar Ese rumbo De la construcción De la nueva tejería Desde el aspecto Económico Del aspecto productivo Hablando en materia De industria Comercios Agrícolas ¿Cuáles son estas acciones Para retomar el rumbo De la construcción De la nueva tejería En este ámbito? Y la otra Alcalde Es una pregunta Más personal ¿Qué enseñanza ¿Qué reflexión Le ha dejado Toda esta situación O cómo ha impactado Esta situación No al alcalde Pedro Hernández Sino a Pedro Hernández Como ser humano Entendiendo Que bueno Ha sido una situación dura Nadie está preparado Para algo así ¿Qué impacto ¿Cómo impactó Esta situación A Pedro Hernández Como el ser humano? Sí Bueno Saludos Guillermo ¿Cómo está? Bueno Guillermo Como Esa es la pregunta Un interrogante Que Ha sido constante Durante el programa ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir La nueva tejería? Seguimos insistiendo Nosotros tenemos que ir A una planificación Que quiero explicar rápidamente Cuál es el alcance Y cuál es la planificación Que nosotros estamos haciendo Tenemos un diseño Y programación Que estamos construyendo En torno a los elementos de ley Que lleva un desarrollo Y ejecución Que va enfocado fundamentalmente En cinco dimensiones La dimensión de política Y seguridad La dimensión de obras públicas Humanas, sociales y familiares La de desarrollo económico Productivo Y histórico y cultural Esos son todos los aspectos Que hemos aterrizado Hemos hecho una humana matrifoda Que nos permita a nosotros Ver la realidad Verso la necesidad Y el alcance Que nosotros vamos a tener Eso lo hemos hecho A nivel de servicios públicos A nivel de todas las dimensiones Que te planteé anteriormente Algunos elementos Que estamos considerando Bueno, es la reactivación De la comunicación Eficiente y eficaz Dentro del municipio Un municipio sin comunicación Las torres fueron Devastadas por la corriente de agua Nosotros perdimos Nosotros perdimos dos torres De comunicación Nosotros tenemos ahorita Intermitente La comunicación A nivel de Movistar A nivel de Movistar Digitel Pero bueno Se ha recuperado Estos últimos días Pero tenemos que avanzar Hacia eso Y tenemos La colocación de fibra óptica A nivel de todo el territorio Ya hemos avanzado A nivel del casco central El fortalecimiento Del sistema público De salud El alcance A nivel de educativo Pero la recuperación Desde el punto de vista De derecho a la ciudad Que nos permita A nosotros Construir esa nueva tejería Esa planificación estratégica Nos va a permitir Una nueva geografía Del poder Una nueva geografía Del poder Con unidad geográfica Que nos permita A nosotros Incluso determinar En manos Corredores Que nos permita Determinar sectores urbanos Que nos permita Hacer un plan De equipamiento Nosotros ya deberíamos Estar presentando Ya para el día lunes Deberíamos estar presentando Ya el acabado final De lo que va a ser El plan de desarrollo estratégico Para presentárselo A nuestro presidente Nicolás Maduro Moro En torno a eso El reaviva Cada uno de los espacios En torno a los mapas De riesgo Pero reaviva también La oportunidad rápida De la rentación económica Por ejemplo Como la asignación De créditos La recuperación De los espacios productivos La esperanza De un nuevo amanecer Desde el punto de vista De la Santos Michelena En la tejería La nueva tejería Pedro Hernández Bueno, creo que Lo primero es que Me ha enseñado A ser mejor papá Mejor esposo Mejor ser humano A veces El ser humano Se queda en las vanidades Se queda En la prepotencia Se queda Se desdibuja De la realidad Todos Y esto nos ha permitido A nosotros Reencontrarnos Como ser Aquello Parafraseando La construcción Del nuevo hombre A la nueva mujer Creo que el 8 de octubre Ha marcado Una etapa nueva Etapa de mi vida Del reconocimiento Y esto y ver Ese nuevo camino De un nuevo hombre En cada uno De los niños Que veía llorando En cada uno De la familia Veía a mi mamá Veía a mi esposa Veía a mi hijo El adorar la vida El preservar De darle Darle Mayor valor A la vida Vaya que Cada lágrima Que nosotros Hemos tenido Cada vez que yo paso Hermano Y hago un recorrido De poner el corazón Pequeño Porque ha sido Un esfuerzo Importante Y en cada casa Hay sudor Sacrificio Yo te cuento Uno de los anécdotas Yo sé que ya pasamos Esa etapa del programa Pero No importa Pero el El viernes El sábado Cuando nosotros llegamos Todos estábamos Muy oscuro Nosotros Todavía en la noche No habíamos visto La magnitud De lo que había pasado Y justo ahí En el puente Cuando yo fui Apenas amaneció Apenas empezó A salir la luz La luz natural Vimos y llegamos Ahí a la hollada Y era como Una película ¿Sabes? De un tornado Un tornado Que se llevaba Que se llevaba La esperanza Un tornado Que se llevaba El que hacer Un tornado Que se llevaba El trabajo Pero hoy Vemos ese mismo tornado De hecho Ese mismo tornado Con amor Ese mismo tornado De hecho Una realidad diferente Ese mismo tornado Que construye un tornado Un nuevo imaginario Un nuevo mapa He aprendido A ser Me dejó Como enseñanza Más humildad Más comprensión Más entendimiento Más pueblo Ser más pueblo Ser más ser humanos Entender más Comprender más Escuchar más Son parte De las enseñanzas Que sin duda Bueno Se habrán cometido errores Pero hay que avanzar Y no cometernos nuevamente Vamos a realizar una pausa Hay una etiqueta Numeral A pulso Con las tejerías También agradecer Bueno A los colegas periodistas Que estuvieron con nosotros Madeline García Y Guillermo Villegas Por participar en el espacio Pero vamos a realizar la pausa Y al regreso Voy a leer Varios comentarios Hay algunas sugerencias Algunas interrogantes Propuestas Propuestas también Que vamos a asumir Que de repente Podría asumir Como Como Una estrategia Y Este Recuerde Usted puede participar con nosotros Arroba J Arribó BTV Twitter La cuenta del espacio Cerrado Puso Piso BTV Mi cuenta En Instagram Arroba J Arribó F Y también Estamos en TikTok J L Periodista Antes de Enviar a la pausa También Si me lo permite Mi productor Omar López Mi productor Y Carolina Chirinos Dejar una pregunta al aire Porque yo Veía La actividad de jueves de vivienda Ayer Y ya en 20 días Como usted mencionaba Ya están entregando Las viviendas De familias Que están en otros estados Como Aragua Nueva Esparta Y Aracuy Y ya están viviendo allí Y yo Me gustaría conocer Esas familias Que se van a otros estados Como hacen con el tema De la educación Del trabajo Caen en el estado Y bueno De aquí para adelante Eres tú solo Buscando la manera De resolver Luego que el estado Ya te adjudicó una vivienda Luego que lo perdiste Es todo Me lo va a responder Al regreso de esta pausa Vamos a la pausa Y ya rezamos Con más de Apulso No se parte Bueno Continuamos con su programa Apulso Recuerde Usted puede participar Con nosotros Arroba J Río Btb En twitter La cuenta El espacio Arroba Pulso Piso Btb Mi cuenta Instagram Arroba J Río Y también estamos En tiktok J R periodista Hay una etiqueta Numeral Apulso Con las tejerías Hay algunas personas Que se molestan Alcalde Porque Hablamos de las redes sociales Usted me decía Hace un minuto Fuera de cámara Que esto es Para dar la batalla Así es Hay gente que Se molesta por eso Y habla de que Hay una manera Se necesitan Grandes periodistas No tiene nada que ver Con el periodismo La televisión Ha venido cambiando La gente se entera Muchas de las informaciones Por redes sociales Y la televisión Lo que hace es confirmar Es un instrumento muy importante Es un instrumento importante Hay gente que dice No, que por qué Increpar al invitado Con el tema Del tiktok No se trata de eso Se trata que es un frente También De batalla Y es un programa de opinión Y es un programa de opinión Y de información Allá aquellos que Se molestan Y que no han entendido Que La era de la información Está cambiando Hay otra era de información La tecnología Se adueña ahora De la información Más que la televisión No se trata de ser Bueno O malo periodista Se trata de También aprender A no opinar Por opinar Ese es mi Mi mensaje para ti Mira Alcalde Le dejaba una pregunta Al aire Que decía Sobre el tema De las viviendas Que entregaron En otras entidades Yo vi En 20 días Eso es un Una Una batalla heroica Una victoria temprana Que pasa con esas familias Que llegan Bueno Yo voy Al estado Nueva Esparta Que sucede Con ellos Yo voy A A Aragua También Pero a otro sector Que no es en las tejerías O voy a Yaracuy ¿Cuál es el acompañamiento Del estado Solamente la entrega De la vivienda Muy importante Porque además Eso nos permite Darle la confianza A todos los demás Compañeros Que tienen una situación Eso que tú me estás comentando Nosotros no somos Un gobierno Que genera Políticas Asistencialistas Es una acción Integral Que orienta Nuestro presidente Nicolás Maduro Hoy hablaba Con el camarada Y el Mamora Y te hago la referencia De por ejemplo No es parte Nosotros es Un acompañamiento Desde que sale El refugio Con solidaridad Con amor Con respeto Pero un acompañamiento Una asistencia Hasta que llega El estado Que los reciben Pero además Les garantizan Una atención integral Porque además Es un desarrollo Psicológico Biológico Y social Que tiene que Empezar a tener Esa familia Se le ha garantizado No se le garantiza Nada más la vivienda Sino el equipamiento De la vivienda Y a su vez Las articulaciones Necesarias Institucionales Que nos permitan A nosotros Garantizar la educación De los niños Es una atención Integral A la familia La salud Y el tema laboral Laboral Llegan con trabajo Con trabajo Llegan con trabajo Una atención integral Una atención integral Con trabajo Nos decía hoy El compañero Ayer El compañero Vieron Mora Nos decía Que ya se han hecho Las articulaciones Hicimos las articulaciones Con las demás instituciones Por ejemplo Como el CNA Y están llegando Con trabajo Del sector privado Y del sector público Pero además Se le garantiza Los cupos La atención Los requerimientos Para que los niños Lleguen estudiando Una atención psicológica Por ejemplo Te subrayo eso Hoy mientras ellos Estaban llegando Se le ha hecho Una ruta Por no esparta Para que ellos Conozcan Cuál va a ser Su nuevo espacio De vida Y se le hicieron Una ruta Lo iban a llevar A la playa También Para que olvidaran Un poco el escenario Que habían vivido En estos últimos 20 días Entonces Es una atención integral Me entiende Que es una política De atención Psicobiosocial Psicológica Biológica y social De los subrayos Así que también Eso tiene un impacto Y sé que están los refugios Y vienen haciendo Un trabajo Por ejemplo En el refugio En el refugio Nosotros tenemos La garantía De recreación De educación De salud Alimentación Medicina Actividades recreativas Constantes Deportivas Para minorar El impacto Psicológico Que eso ha tenido Y también para quitar Todo ese facture Que han generado En torno a los refugios Que impide Y que a veces Genera miedo En las demás personas Irse a un refugio No, nosotros tenemos Refugios dignos Que garantizan Que preservan La calidad de vida De todos nuestros habitantes Son un escenario Bellos, bonitos El gimnasio El gimnasio vertical De la victoria Tiene condiciones Que preservan Incluso la ¿Cómo se llama eso? La privacidad De los núcleos familiares Eso es importantísimo Importantísimo Y nuestra gente Ver sería importante Cuando vayas Sería bueno Que visitáramos el refugio Mañana podemos hacer Y vieras La alegría De nuestros chamos La alegría De nuestra familia Nos dice Estoy descansando Estoy viviendo Una nueva realidad Fíjense Vamos ahora a revisar Algunos mensajes Arroba J Río BTV En Twitter En la cuenta Del espacio Arroba Puso Piso BTV Mi cuenta en Instagram Arroba J Río BF Y también estamos en TikTok Pero estaré periodista Dice por aquí Wendy Necesito ayuda Y la cuestión del bono No me ha llegado Soy de Tejería Santos Michelena Claro Pone su número De teléfono También Se lo podría compartir Te lo agradecería Claro Me lo puedes compartir Recuerda que Todo el sistema patria Tiene un alcance Y tiene una organización Y tiene una metodología Que recae En el núcleo familiar En la cabeza Del núcleo familiar ¿Me entiendes? Recuerda que ¿Quién es el responsable Del núcleo familiar? Fulano de tal ¿A cuántos son Las personas Que pertenecen Del núcleo familiar? 4, 5, 6 Dependiendo De la cantidad De personas Que pertenecen Del núcleo familiar Iba incluso A la asignación Desde 450 dólares Hasta mil dólares En algunas instancias Según el núcleo familiar Que se planteó Bueno, también Su equipo de trabajo Podría hacerle Seguimiento No, claro Además Te agradezco Te agradezco Para nosotros Articular Con el vicepresidente Social Velázquez El legal Dice lo siguiente Pregúntale Si vive en Tejerías ¿Qué zona? ¿O viaja todos los días? No, viaja todos los días ¿Es de...? Viaja todos los días Es cerca del sector Claro Muy cerca Claro Cerca del sector Yo estoy a 15 minutos De las Tejerías Porque además Tejería tiene una particularidad No es que hay muchos espacios Donde nosotros pudiésemos Vivir y que Bueno, prácticamente Vivo en Tejería Y muchísimas veces Te lo puede decir Mi esposa que está en el estudio Muchísimas veces Me quedo dormido En el despacho Y vivo Porque no se trata Incluso Yo pudiese incluso Vivir en Tejería Y no tener la corresponsabilidad Y el amor que tengo Por mi territorio hoy No vivo en Tejería No nací en Tejería No crecí en Tejería Yo estoy cumpliendo Una tercera revolución medariana Y hoy por hoy Amo a Tejería Dice Sibel Medrano La Tejería necesita De su trabajo Activo en las comunidades Alcalde Pedro Hernández Educación, salud Zona industrial Seguridad, alimentación Ahora más que nunca Cuenta con eso Tejería va a renacer Osma Duan ¿Por qué a los empresarios Le están cobrando los impuestos Y las demás deudas Estando damnificados Y le ponen en listas de esperas Alcalde Pedro Hernández Dígame Impuestos Bueno, pero que no Todas las zonas industriales Yo tengo dos zonas industriales Yo tengo dos zonas industriales Y yo tengo Empresas ahorita activas Ah, yo puedo entender Una dinámica Con los afectados directos Que están caracterizados Y que están siendo atendidos Por el Estado venezolano Y que viene Un proceso De levantamiento De daños Muchas de las empresas Tienen seguro Y van a reactivarse Con la activación De los seguros Y nosotros Les haremos acompañamiento Con todos los servicios Y con toda la demás dinámica Y los que no tengan seguro Bueno, viene en el acompañamiento Del financiamiento De la propuesta productiva Que ha generado nuestro presidente Ah, pero Nosotros tenemos empresas Que están en otra zona Que no están Que no están afectadas Y nosotros ¿Cómo construimos el municipio? ¿Cómo seguimos dando respuesta? Hay una operatividad Que hay que mantener Hay una asistencia social Que tenemos que seguir El tema de la burocracia Para pedir o solicitar Algunos créditos Como lo ha indicado El jefe de Estado En el recorrido Yo me acuerdo De una señora Que le decía Me están pidiendo la cédula No sé qué Y todo eso lo perdí Entonces, ¿cómo sería Allí la articulación? Inmediatamente hubo Una mesa de trabajo Con toda la bancada pública Y se ha flexibilizado Se han generado Las condiciones Porque no tienen Casi que ningún papel Claro, de hecho Aprovecho la oportunidad De informarte Que hemos hecho Unas asistencias Ahorita en la actualidad Estamos generando Operativos especiales El SAIME De registro civil Que permite recuperar todo Y cada una La documentación De nuestra población Pero Está mucho más flexible Hay un protocolo De la banca Pero mucho más flexible Acorde A la situación Que está viviendo Santos Michelin Y en cumplimiento De las orientaciones De nuestro presidente Nicolás Maduro Vamos a tratar De responder Alcalde un poco más rápido Porque hay varias preguntas Comentarios interrogantes Dice aquí Alerta Jaime Mora Alerta con ese tema De familias Que se quieren ir a refugio Y el desconocimiento De la alcaldesa Respecto Dice eso Ojo con eso Levantamiento de casos sociales El compromiso De quienes Registran la data Hay un vacío allí Que no debería Estarse presentando Si las datas Están constantemente En revisión Seguimos cerrando Los ciclos Seguimos avanzando Eso parte Es por La dispersión O Algunas personas Que han intentado Involucrarse No siendo afectadas Pero las zonas afectadas Y las familias afectadas Están cubiertas Desde el punto de vista Informativo Leonín Pérez Buenas noches Saludos de las tejerías Quiero felicitar al alcalde Pedro Hernández Y preguntarle ¿Cuándo se activará el deporte En las tejerías? Ya se está activando Hemos hecho Estamos haciendo una serie De jornadas A nivel de los territorios Que permite la recreación Y la activación del deporte Gerson Quirós Saludos alcalde Vemos que se comenzó Con los trabajos En el hospital Al igual que Equipos técnicos Evaluando puentes Y fallas de borde Se ve el trabajo Ardo y sin descanso Si, estamos haciendo Diferentes acciones Y diferentes políticas Que permitan ir cubriendo Las necesidades En materia de infraestructura Germán Méndez Las tejerías Cuenta con un excelente alcalde Que está preparado Para superar esta situación Con el apoyo De nuestro gobierno revolucionario Gracias Irían José López Admirable el trabajo Que ha realizado El compañero Pedro Hernández Junto a su pueblo Eso demuestra Al poder del pueblo Organizado junto a su gobierno Bendiciones Alguien me dice Por aquí, Carlos Este es Julio Rioboz Se parece mucho A Vladimir Villegas Y mucho también A Vanessa David Yo soy Julio Rioboz Y cada quien tiene su estilo Eso es lo que yo digo Ese tipo de comentario Por aquí también mencionan María Rioboz El que apuesta pierde Si, solo si Está en un juego Pero a lo que el alcalde Y el presidente Están apostando En las tejerías Es salvar y restaurar A la comunidad No lo vemos Como una apuesta Lo vemos como un compromiso Con nuestro pueblo Dice aquí La tejería cuenta Un antes y un después Es Pedro Hernández Se describe en la transformación De espacios de uso común La optimización De los servicios públicos Y atención social Sigamos construyendo La capital social De Aragua Gran reto Un gran hombre Aferrado a Cristo Amén Bendito para bendecir Bueno es parte De los comentarios Me quedan algunos por allí Dice Jesús Santander Diputado alcalde Coméntale a los usuarios Y usuarios BTV Y también a los que nos escuchan Por Radio Miraflores Y la Radio del Sur Que tan importante ha sido Salvar vidas Y para saber la magnitud Del desastre De la participación De las jefas Y jefes de calle Y de UHF Felicitaciones a la vicepresidenta Y al presidente Nicolás Maduro Ha sido fundamental Nuestras estructuras De bases y de calle Ha sido fundamental Sin ello No hubiésemos podido lograr Todo lo que hemos logrado Hasta el momento Mi reconocimiento Y respeto a eso Ali Rojas La evidencia científica Reciente Sugiere que el proyecto HAAR Tiene la capacidad potencial De desencadenar Inundaciones Sequías Huracanes Y terremotos Desde el punto de vista Militar HAAR Es un arma De destrucción masiva ¿Qué opina El alcalde Pedro Hernández De eso? La opinión En torno a eso Es que nos aferramos A lo que ha hecho Nuestro equipo de trabajo Lo que ha hecho Nuestro equipo de científicos Y especialistas Que ha orientado Nuestro presidente Nicolás Maduro Y estamos haciendo Un trabajo extraordinario Que preserve la vida Y la construcción De la nueva tejería Ana Pastora Molina Buenas noches Saludos No deben permitir Más construcción Ahí donde yo vivo Cerca de una quebrada Y en Río Tengo 6 años Denunciando esto Y nada que vienen Cuando pasa la tragedia Vienen a hacer el show político ¿Es de las tejerías? No No especifica No especifica En el marco de las tejerías Estamos construyendo Una propuesta de ordenanza Para la zonificación Y la prevención Y provisión De construcciones En zonas de rejo Bueno Ha llegado el momento De despedir Y yo también quería Preguntarle Sobre el tema De las mascotas No menos importante No, eso es humanidad Porque también Es humanidad Y así lo dice El Proyecto político Del comandante Chávez Y que tiene El presidente Nicolás Maduro En el plan de la patria ¿Cómo han hecho El rescate de mascotas? Además han visto Una atención integral No solamente a las personas Sino a las mascotas Que han rescatado ahí Una experiencia importante Hace un misión Nevada Vaya la atención Que han tenido Nuestras mascotas Que son parte de la familia Así lo hemos considerado En este avanzado En nuestras mascotas Parte de la familia Hemos visto muchas fotos virales Que se han dado Hemos salvado Los rescatistas salvaron Y han salvado Mascotas Eso ha sido un eje fundamental Nosotros vemos la vida La preservación de la vida Como un eje transversal A todas las acciones Y además El trabajo de protección civil Para conseguir a Personas que estaban Desaparecidas Con una brigada Especial canina Claro Con la brigada canina Mi respeto Me quito el sombrero A todos los funcionarios A todos los trabajadores A toda la fuerza armada A todo nuestro pueblo Porque así hemos sido Uno solo Hemos sido una sola voz En torno a Tejería Bueno Agradecemos al alcalde Pedro Hernández Por haber estado En este espacio Yo te despido De todos mis invitados Así No sé cómo usted Ha visto este pulso El día de hoy Cómo se ha sentido En el espacio Excelente Ahora cómo tú ves El pulso de la nueva Tejería Bueno espero que Tejería renazca Como el ave Feni Dice No esperes Porque va a suceder Bueno espero que Hagamos un programa Ahí en el puesto de comando O capaz en la plaza Más adelante Cuando ya esté Amén Restituido todo Así sea Bueno agradecemos A Radio Miraflores También quiero hacer Un agradecimiento Señor productor Si me lo permite Hoy el programa Se transmitió En De manera simultánea En Tele Aragua La radio araguaña 99.5 FM MSC Estéreo Sí hasta ahora Han conectado Todas las radios Del Estado Y Tele Aragua Un esfuerzo extraordinario De nuestro gobernador Un saludo Y mi reconocimiento Por todo el esfuerzo También MSC Estéreo 98.3 FM Y Radio Espacio 96.1 FM Y todo el equipo Técnico De producción Además Y su equipo de trabajo Por permitir Realizar esta entrevista Parece sencillo Estar un viernes A las 11 y 22 Minutos de la noche Haciendo un programa Pero hay que trabajar Y estudiar bastante Y prepararse Para cada una De las entrevistas Aunque no sea Reconocido Por aquellos Que se llaman Sedopinadores De oficio Que no entienden En el proceso De las redes sociales Y de la televisión Que no olvide Seguirme en Twitter Ni en Instagram Ni en TikTok Hay algunos ortodoxos Allí Con ese tema Gracias por haber venido Gracias a usted El placer Bueno Es mío Haberlo tenido aquí Nos vamos Que tengan una feliz noche Y nos vemos El próximo viernes Nuevamente A las 10 De la noche